Y bueno, agradecerle a Carlos Arribillaga por el apoyo que nos está dando, al señor diputado también, al licenciado Maynur Castillo. Créeme que es muy satisfecho, contento, porque al final... Ah, chorro, usted dice que no travesa el campo de los árbitros, que las mierdas que trae no sirven para mi... ¿Quiénes lo disfrutan? ¿Quiénes lo disfrutan? ¿Quiénes lo disfrutan? Lo disfrutan los aficionados, los espectadores y todo, ¿verdad? Que al final pues sabemos que está...